hola que tal gente de youtube como estan? espero que se encuentren bien super bien aqui esta un gameplay de juego de ben 10 comic destruction de emulador pps cpp android aqui esta el emulador lo abriré esta iniciando aqui tengo el juego lo abriré a mi va a ir trabado porque estoy grabando pero si ustedes ya vio en el video de como instalarlo mas la configuracion no les va a ir trabado gracias la configuracion ya esta espiritual alcanza r supple la مشllona ya esta deCP Continuar Aquí vamos a avanzar con Ben Tennyson Aquí se abrió la puerta Aquí Gwen la prima de Ben nos dice que cosas tenemos que ir haciendo Vamos a ver por donde se está Aquí es la parte más difícil Aquí vamos a salir ¡Gracias! Voy a hacer la cortina para que me enfoque, es que la cortina de mi casa está abierta Y pues bueno, eso ha sido todo el gameplay, si os te vio dale like y suscríbete al próximo, adiós, bye bye